Final histórica en Estados Unidos, se jugó la instancia decisiva de la Leagues Cup entre Inter, Miami y Nashville y ganó el equipo de Leo. Messi se convierte de esta manera en el futbolista de toda la historia con más títulos, con 44 en total entre 2004 y 2023, lo cual es una locura. Leo en muy poco tiempo puede terminar también como máximo goleador de la historia, lo cual indica que podría llegar a retirarse como el tipo con más trofeos y más goles en toda la historia del fútbol. No deja de ser una locura que no podemos tomar dimensión, pero Messi ganó su primer certamen en Estados Unidos y en este video vamos a hablar acerca de todo. Primero te invito a suscribirte y darle un like a este contenido si es que te gusta. Antes de pasar al análisis te quiero invitar a ir a la descripción debajo, se llama Terapia Crochet, lo que te voy a compartir y qué es vos vas a decir de repente hablas de Crochet. Bueno, estamos en jornadas donde se va a vivir el Día del Niño y mira este Messi hermano, si lo querés regalar, si querés tener un regalo espectacular justo en este momento donde Messi hace historia, anda por supuesto al link y ahí lo vas a poder adquirir. La verdad que es parecido al que está aquí. Si tu nene es fanático de Alexis McAllister, le puedo decir que es Alexis McAllister porque prácticamente son idénticos. Si tu hijo tiene alma de viejo y le gusta montaner, le gusta cantar que vamos que la vida es una fiesta, bueno, también le puedo decir, mira, es montaner de joven con una camiseta argentina. Primer rival complicado que le toca a Inter Miami en su etapa con Messi, es la realidad. Es un equipo muy ordenado el Nashville que presionó muy bien desde el minuto cero. Incluso a los segundos de partido le meten una suerte de topetazo sin pelota a Messi que Leo se queda como mirando, ah, así vamos a jugar y la verdad que fue muy brusco el juego de Nashville. Al menos en el inicio, Inter Miami creo que respondió muy bien, sostuvo la posesión de la pelota. Nashville es un equipo que suele tener entre 30 y 40% de posesión todos los partidos, lo cual indica que es un equipo que suele jugar mucho al contragolpe, que no tiene preocupación por no tener la pelota, pero Inter Miami la verdad es que tuvo una posesión bastante complicada al principio. ¿Por qué? Porque no generaba ocasiones y es algo que se repitió no solamente en la primera, te diría, media hora, 20 minutos de partido, sino además en lo que fue la segunda mitad, principalmente con los cambios del Tata, que ahora vamos a hablar acerca del desempeño de Martino, el técnico de Inter Miami. Por lo pronto, un partido muy trabado, muy chido, con complicaciones para llegar al área, pero Messi no le importa que aparezca el primer equipo complicado en Miami, sino que él responde a eso. ¿Y cómo responde? Bueno, no podemos generar ocasiones. Voy a ser yo quien tome la batuta del equipo y quien gambetea a tres jugadores y entre cinco futbolistas de Nashville voy a rematar al arco para convertir un verdadero golazo. Una marca registrada, el gol de derecha e izquierda que tiene Messi, parece que patinaba una técnica individual, pero exquisita, una locura más del futbolista que alcanzó los 10 goles en la Leeds Cup, fue al Dio o fue al Leo. Y 10 goles en sus partidos con Inter Miami marcan también una locura en donde compritió en todos los partidos desde que llegó al club estadounidense, en todos los partidos del certamen, donde fue la gran estrella, por supuesto, de este torneo. Y no le importó absolutamente nada. El arquero rival llamado Pánico, me encantó el nombre de Pánico, y además era una suerte de reencarnación de Peter Sech con la misma protección, pero no pudo detener el remate a pesar de ser un muy buen arquero que durante los 90 minutos sacó un par de pelotas importantes. De hecho, Taylor tiene un remate espectacular a los 21 minutos en donde lo saca el arquero rival. Mucha posición de Miami, poco en la delantera. Y esto es algo que se va a repetir durante todo el partido. Es Messi quien destraba el encuentro. Según el periodista Carlos Arasaki, es la vez número 208 que Messi logra un gol con el 0-0 en el marcador. Es más, es la vez número 270 que Messi marca el primer gol de su equipo. Leo Asi alcanzó las 31 participaciones en 30 finales diferentes entre clubes y selección argentina, con 22 tantos y 9 asistencias totales en toda su carrera. Fueron 23 minutos donde el Nashville defendió muy bien. Y en Twitter hablábamos de eso, lo complicado que es para un técnico tener que armar un partido así, planear un partido, porque estás 23 minutos marcando muy bien escalonadamente a Messi, asfixiándolo, no permitiéndole a través de la presión que tenga soltura o que tenga compañeros con los cuales asociarse. Se notó mucho en los primeros 20 minutos de Inter-Miami y así todo el tipo va. Se desmarca de 3 y entre 5 futbolistas de Nashville saca un remate. Leía mucho Defensa Mateur, ¿qué más pueden hacer? O sea, ¿qué le tienen que pegar? ¿Qué le tienen que pegar una patada en la cara para poder bajarlo? O sea, realmente ya no había nada para hacer. Habla de la genialidad del astro argentino que siempre encuentra soluciones en los encuentros cuando más se lo necesita. Es desmoralizante. Saber que no importa cómo preparás un partido, este tipo siempre le va a encontrar la solución. El encuentro no tuvo demasiadas ocasiones de gol. Joseph Martínez creo que tuvo una buena tarea, aunque algo, digamos, en el juego sucio, porque se le complicó mucho generar ocasiones de peligro. De hecho, Taylor no participó demasiado en el juego. Cremaci estuvo más involucrado en otro tipo de tareas, más siendo una suerte de Depol que cumplía todos los espacios que Messi dejaba. Estuvo bien volcado a la derecha como volante, aportando al equipo. Creo que fue su cambio el que hizo que el Inter-Miami pase a jugar de otra manera en la segunda mitad, porque los cambios del Tata no me gustaron. De hecho, la no entrada de Farías me sorprendió un montón, porque es un futbolista muy picante y que podría haber generado peligro. La salida de Cremaci creo que, más que favorecer al Inter-Miami, perjudicó al equipo y además favoreció al rival, porque perdieron estabilidad, perdieron claridad en la mitad de la cancha. Es un jugador que junta pases, que se asocia, que es muy inteligente. Y además, aunque no es un crack, sí me parece que Cremaci es un pibe muy correcto. Sabe exactamente dónde pasar la pelota. No es que te va a generar una genialidad de repente, o al menos no de momento en su carrera, pero sí es un futbolista muy correcto. Pasa la pelota donde la tiene que pasar, no arriesga si no se puede hacerlo. Es muy correcto con la posesión de la pelota. Y además, algo que me encanta, tiene la personalidad de ir a buscar constantemente, ya no solamente la pelota atacando, cuando Inter-Miami está favorecido de la posesión, sino además defendiéndose. Un futbolista que se mete mucho en el juego brusco, en la necesidad de defender. Lo cual me parece un futbolista completo, que puede servir para este futuro de Inter-Miami. Y su salida creo que fue uno de los grandes errores del Tata Martino, sumado a las diferentes alternativas que ingresaron, que creo que cambiaron mucho la dinámica del Inter-Miami, que se empezó a meter atrás, que el Nashville empezó a dominar las ocasiones, que de hecho tuvo varias oportunidades claves, que si no fuese por Callender, que se disfrazó de Dibu, ya no solamente en los penales, sino en los 90, sobre el final, minuto 70 y pico, estaríamos hablando de otra historia. Leo tuvo algún remate al palo, en la segunda etapa. Y el Inter de Miami, por penales, después de patear nueve penales cada uno, fue Callender, con desprecio pateó, y luego atajó su penal para poder consagrarse como campeones, por primera vez en la historia de la institución, la corta historia de la institución de Miami. Justo en la llegada de Messi, de Busquets, de Jordi Alba, con un protagonismo increíble de Callender, el arquero que me parece un muy buen arquero. Lo hemos comentado en la previa de la llegada de Leo, que era una de las piezas que a mí más me gustaba para el nuevo equipo. Y creo que no nos equivocamos, porque es el arquero que está marcando la diferencia a nivel defensivo. Muy buenas pelotas fueron las que patearon los diferentes defensores centrales. Principalmente el ucraniano me gustó mucho cómo pateó, pero en general la técnica individual en los penales fue muy buena, muy bien pateados todos los penales. Me sorprendió que Jordi Alba no patee el quinto. Es más, pensaba, ¿no? El Lidión volviendo con Leo pateando el décimo primer, décimo segundo penal, lo cual hubiese sido increíble. Pero es así que este equipo que era último, que es último en la MLS, que era el peor equipo de todo Estados Unidos, de repente se consagra en la Leagues Cup como campeón, logra el título histórico de Messi, que se consagra como el máximo ganador de trofeos en toda la historia del fútbol, y le da la alegría a Leo en su llegada al fútbol yankee. Con todo esto nos despedimos hasta mañana. Estén muy atentos a todo el contenido que estamos preparando. Se viene en la lista de la selección argentina y por supuesto vas a tener todo el contenido en este canal de YouTube.